Más de 115.000 trabajadores del sector educativo han sido vacunados contra el COVID-19 en Jalisco. En el cuarto día de esta jornada se aplicaron 28.455 vacunas del biológico de la farmacéutica CanSino, de la cual se requiere una sola dosis. De esta manera suman ya 115.416 las personas que han sido inmunizadas contra el coronavirus, tanto del ámbito público como privado, desde educación básica hasta nivel superior. La cobertura alcanzada representa un avance en la aplicación del 56.6%.